Sí, aunque hubo un rebote, pero es difícil, ¿ah? Estaba cerca, Ortega. Es lo que deja el reglamento abierto, ¿no? Sí, es el problema. Cuando hay esas recomendaciones... Sobre todo en la mano, sí. Es difícil. Bueno, este partido no tuvo señal de televisión, pero obviamente tienen los goles acá en WinSports en lo mejor de la fecha. Y es el muy buen triunfo. Otra vez lleva siete goles en dos partidos en Vigado. Le metió cuatro a Mary, que le metió tres a Río Negro. Este el primero de Michael Naigón. Sí. Está entre los ocho. Está entre los ocho en Vigado, claro. ¿Recuerdan que yo les decía, en Vigado siempre marca casi siempre el primer gol, pero le anotan? Y ahora ya... Y ahora no le anotan. No, ya no hace uno. Hacía uno, dos, ahora hacen tres y cuatro. Exacto, en la última fecha. Bueno, muy buena jugada por derecha y el gol de Michael Naigón, que también le había marcado a América. Recordemos que en Vigado había una racha de siete de nueve, ganándole a América, ganándole a Río Negro y empatándole a Junior en Barranquilla. Golazo de Alexis Zapata. Golazo. Otro que viene a un nivel excepcional. Hace una semana decíamos, ¿es el mejor a Alexis Zapata? Desde que se fue en Vigado, claro. Antes de irse al fútbol italiano y volver a Millonarios en el 2017. Minuto 32, en dos minutos lo liquidó. Porque estos dos cuales fueron clave. Dicen que ya se va a quedar Sergio Jeringa Guzmán, muchachos, pero de asistente técnico. Y el presidente José Fernando Sanázaro está buscando el técnico. Dicen que Berugo Almeida puede ser. Ya están, dicen que ya están. Sí, ya listo, bueno. Y sería entonces Jeringa su asistente. Acá iba a venir el gol de Miguel Ángel Murillo de penal. Creo que es un penal claro. Que pita al árbitro y que decreta el ex delantero deportivo Cali. 2-1. Y el 3 por 1 es un golazo, no se lo pierdan. De Neider, si se llama Neider por Burantes. ¿Mejor que el de Zapata? Pues mírenlo. Neider Moreno, uno que juega muy bien. Miren lo que hace. Qué golazo. Les voy a decir una cosa. De los siete goles de Envigado en dos partidos, seis fueron golazos. Y uno muy bueno. Ganó Envigado en su visita a Río Negro. No puede sumar de a tres el equipo de Jeringa Gutmann. Pausa, la última. Venimos con el cierre, la mejor de la fecha.